7. Bomberos rusos acaban cubiertos de hielo tras apagar un incendio a 54 grados bajo cero. La ropa y los equipos de protección de unos bomberos de Rusia se cubrieron completamente de hielo tras extinguir un incendio a 54 grados bajo cero. Sus compañeros tuvieron que recurrir al uso de martillos y hachas para eliminar la capa helada e incluso usaron una lima como palanca para aflojar el cinturón de un bombero que no podía quitarse su traje protector. ¡Adiós! ¡Luis yusuf! ¡Luis yusuf! número 6 un enorme tigre de bengala intenta arrancar el parachoques de un vehículo en un parque en la india un grupo de visitantes de un parque nacional en la india se vieron sorprendidos por un tigre de bengala que trató de arrancar el parachoques trasero del jeep en el que viajaban en las imágenes compartidas en redes sociales se aprecia el enorme felino morder en repetidas ocasiones la parte izquierda de la defensa trasera del vehículo tras detenerse por unos instantes el conductor puso en marcha el motor lo que aparentemente volvió a despertar la curiosidad del tigre por el auto un parque nacional en la misma Oh, my God, it's pulling, pulling back. Oh, it's pulling back. Oh, my God, it's pulling back. Oh, my God, it's pulling back. Oh, my God, it's pulling back. Una simpática gatita pelirroja rusa se ha vuelto viral a través de las redes sociales por oponerse ferozmente a que su dueña beba cerveza. En el video compartido en redes sociales se ve a la pequeña felina maullar y morder el brazo de una mujer que intentó en tres ocasiones sin éxito alguno beber una botella. Oh, my God, it's pulling back. Número 3. Una perra policía retirada liura al reencontrarse con su adiestrador tras más de un año. Una perra pastor alemán que trabajó como arrastradora en puestos de control policial en China volvió a encontrarse con su adiestrador, al que no había visto desde junio del año 2019. Y es que en diciembre pasado el hombre fue a visitarla cuando estaba patrullando por el barrio, donde ahora vive el animal. En un video compartido se ve el emotivo reencuentro entre el policía y su leal amiga. Número 2. La simple felicidad de los animales. Este es un tierno video que se viralizó en las redes sociales, donde vemos el momento que un perro juega con el agua que le echan desde encima de un camión. El video es grabado por un vehículo que venía desde atrás y podemos escuchar a una mujer que disfruta más que el propio animal el tierno momento. Número 1. Inesperado invitado en la casa. Este video fue grabado en Rusia y es el momento que captan cuando un pequeño oso abre la puerta de la entrada de una casa. El video, que también fue colocado en las redes sociales, se viralizó por completo debido al inesperado huésped que quiso entrar en el hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!